Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señalas, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Mañana, 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora o convoca el Día Mundial sin Tabaco. La campaña anual no tiene otro objetivo que el de concienciar sobre los efectos nocivos y letales de su consumo, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para luchar contra la epidemia del tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, además de proteger a las futuras generaciones. Fue instaurado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. A todo esto, conviene saber que el consumo es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Este año, la campaña se centra en la salud pulmonar y su intención es la de concienciarnos sobre las consecuencias negativas de las personas que tienen el tabaco, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas. La campaña también sirve como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por políticas eficaces para reconducir el consumo del tabaco y se implica a las partes interesadas de múltiples sectores en las actividades de su control. Las formas en que el tabaco pone en peligro la salud pulmonar son, entre otras, el cáncer de pulmón, ya que es formal la principal causa de este tipo de cáncer, responsable de más de dos tercios de las muertes por cáncer de este tipo en todo el mundo. La exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar o en el lugar de trabajo también aumenta el riesgo de padecerlo. Dejar de fumar puede reducir el riesgo casi de inmediato, pero es después de diez años cuando el riesgo se reduce aproximadamente a la mitad del de un fumador. Sepan también que fumar es la causa principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección en que la acumulación de mucosidad en compus en los pulmones provoca una tos dolorosa y terribles dificultades respiratorias. El riesgo de desarrollarla es particularmente alto entre las personas que comienzan a fumar a una edad temprana, ya que el humo retrasa significativamente el desarrollo pulmonar. También se acerva el asma, que restringe la actividad y contribuye a la discapacidad, por lo que el abandono temprano del hábito de fumar es el tratamiento más eficaz para retrasar la progresión de la EPOC y mejorar los síntomas del asma. Por otro lado, a lo largo de la vida, los bebés expuestos en el útero a las toxinas del humo a través del tabaquismo materno o la exposición materna al humo ajeno experimentan con frecuencia una disminución del crecimiento de los pulmones y de la función pulmonar. Los niños pequeños expuestos al humo ajeno corren el peligro, el riesgo de agravamiento del asma, la neumonía y la bronquitis, así como infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores. A nivel mundial se calcula que 165.000 niños mueren antes de cumplir 5 años por infecciones de las vías respiratorias inferiores causadas por el humo del tabaco ajeno. Los que viven hasta edad adulta siguen sufriendo las consecuencias para la salud de esta exposición, ya que son las infecciones frecuentes de las vías respiratorias inferiores en la primera infancia aumentan significativamente el riesgo de desarrollar esta patología. El objetivo de la campaña de este año, por tanto, es obtener la respuesta positiva de todos los países frente a la epidemia del tabaquismo mediante la plena aplicación de medidas de más alto nivel, lo que implica la formulación, la aplicación y el cumplimiento de sus políticas de control de tabaco más eficaces destinadas a reducir la demanda de éste. En cuanto a los padres, también deben tomar medidas para promover su propia salud y la de sus hijos, protegiéndolos de los daños causados por el tabaco. Les dejamos, señoras y señores. Gracias y hasta mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar ahí. Es tiempo de información en Radio Andújar. Noticias que comenzamos destacando en titulares. El Ayuntamiento de Andújar destina más de 180.000 euros a mejoras en las pedanías de los Villares y el Sotillo. El mar, el aceite de oliva y la primera vuelta al mundo. Una conferencia del historiador Vicente Ruiz en la que destaca el aceite de oliva como protagonista. Hablaremos también de La Silla Vacía, la última obra poética del autor andujareño Juan Mora. Hacemos un repaso por las actividades que se han vivido este fin de semana en Andújar y las que están programadas para comenzar el mes de junio. Le contamos también la agenda del día con citas con Unidas Podemos por Andújar o con la parlamentaria Ángeles Ferry. Comenzamos destacando la visita que hacía el viernes el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Rosa Reche, y el concejal de Servicios, Juan Lucas García, a las pedanías de Llanos del Sotillo y Los Villares para conocer el resultado de las últimas obras allí ejecutadas. Se trata de unas actuaciones dotadas de más de 180.000 euros pertenecientes a los presupuestos participativos y al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021, en las que se han renovado acerados y se han mejorado calles de ambos poblados. Concretamente, se ha destinado 48.400 euros del Programa de Fomento de Empleo Agrario a la renovación de la calle Capitán Cortés y Paseo de la Constitución de Los Villares, donde también se ha creado un nuevo paseo vallado con una inversión de 11.800 euros pertenecientes a uno de los proyectos de los presupuestos participativos municipales. Estos presupuestos han permitido también la creación de un parque urbano del Sotillo entre las calles Azucenas y Ronda Este como nuevo espacio de esparcimiento y convivencia vecinal. Además, se han destinado más de 114.000 euros a la renovación de acerados, instalación de una nueva red de abastecimiento y nuevo alumbrado en la Plaza de los Jazmines. Pedro Luis Rodríguez, alcalde de Andújar, se ha reafirmado en el enorme compromiso del equipo de gobierno con las pedanías de Andújar, que están sufriendo, dice, una gran transformación y que persigue la mejora de la calidad de la vida de sus vecinos y vecinas. Cambiamos de asunto. El historiador jiennense Vicente Ruiz realizaba un taller en Andújar en el que con su conferencia El mar, el aceite de oliva y la primera vuelta al mundo daba a conocer la cocina a bordo de los navíos en el siglo XVII y XVIII, siendo el aceite de oliva el gran protagonista. Digamos que a través del mar vino el aceite hasta la península ibérica, lo trajeron los fenicios, los romanos lo exportaban a lo largo de todo el mar Mediterráneo y luego posteriormente tanto árabes como otros pueblos hicieron del aceite de oliva un elemento básico tanto dentro de la gastronomía como de otros muchos usos para la vida cotidiana. Y quiero centrarme especialmente en cómo el aceite, alguna vez que llega también a España, es desde España, cómo se va difundiendo a otros lugares, especialmente a América. Cómo en América, bueno, pues llegan los primeros esquejes de olivo en 1520, cómo después se van difundiendo por todo América y cómo, de alguna manera, si en América, si gracias al descubrimiento de América se habla de un mestizaje culinario de alimentos, no podemos entender nuestra cocina sin el tomate, sin el pimiento, sin el maíz y todo eso que vino de América, tampoco pueden entender ellos la cocina sin el ajo, sin el vinagre y sin el aceite de oliva. Y luego, bueno, pues evidentemente ahora que memoramos el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, de esa experiencia, de esa empresa de circunnavegación que partió de Sevilla en 1519 con Magallanes y que termina el cano, pues hay que tener en cuenta la importancia que tiene el aceite de oliva dentro de esas naves, de esas cinco naves que intentaron, digamos, llegar hasta las tierras de la especie y que terminaron con la nueva historia dando la vuelta al mundo. Voy a centrarme también en lo que es, no solamente el aderezo de alimentos, no solamente un elemento que se conservaba durante mucho tiempo, sino algo muy interesante que es un elemento de conservación de alimentos. Hay que tener en cuenta que a bordo, pues todos los barcos, no solamente los de la primera vuelta al mundo, sino todos los que durante siglos cruzaron América o fueron al Pacífico, pues necesitaban víveres y había que conservarlos. Y una manera excelente de conservar los alimentos es a través del aceite de oliva. Un aceite de oliva que luego después, pues no solamente sirve para conservar todo tipo de alimentos, verduras, hortalizas, carnes, pescados, sino que incluso sirve para preservar la solución que hallaron los españoles contra el escorbuto, esa gran enfermedad que hubo a bordo durante los años, la época de la vela, las grandes travesías oceánicas durante la época de la vela. Un detalle que a los que no pueden venir, pues por ejemplo, en este aspecto último que les he comentado, la conservación de los alimentos y especialmente de la solución contra el escorbuto. Una enfermedad que producía muchísimas muertes en alta mar como consecuencia de la falta de vitamina C. En el siglo XVIII se descubrió que el comer verduras, el comer naranjas, limones, los cítricos en definitiva, eran antídotos contra este mal, ¿no? Aunque no se sabía el origen, no se sabía que las vitaminas estaban detrás de esa afección. Pero, claro, para conservar esos zumos de limón, pues mientras que los ingleses lo que hacían era hervir el zumo de limón y llevarlo a bordo perdiendo toda la vitamina, los españoles lo que hacíamos era emplear una capa de aceite de oliva por encima de ese zumo de limón. De tal manera que en botellas con esa capa de aceite de oliva y tapados con corcho podía preservarse durante mucho tiempo. Por tanto, de alguna manera, gracias a nuestro aceite de oliva, a los olivares de Andalucía, de la provincia de Jaén también, pues evidentemente muchos, miles de marinos pudieron salvar la vida gracias al antídoto que era el zumo de limón, pero también al aceite de oliva para su conservación. Hablamos también del andujareño Juan Mora que presentaba su última obra poética, La silla vacía, un poemario en el que el autor destacaba la presencia de la soledad y en el que también nos leía un poema. Este es un libro que refleja un poco la soledad, la fertilidad de la soledad. Cuando uno está solo, decía un filófono, estoy con corobés, que era séneca, la soledad no es estar solo, sino estar vacío. Entonces, en esta época de confinamiento, de incluso claustrofobia, el mundo está encerrado en casa y tal, todo eso es positivo y notativo para un escritor, porque escribe, porque la arquitectura necesita cierto aislamiento. En ese sentido, el ser humano es contradictorio, porque necesitamos estar solos en muchos momentos de la vida, sobre todo la gente que escribimos, y otras veces necesitamos estar con la gente, estar con los demás, con los amigos, las familias y tal. Pero este libro, como toda la gente, es lógicamente uno de los últimos libros que he escrito yo, para mí todos los libros son difíciles, porque los libros hay que escribirlos, un libro no se cree, pero no tiene que haber eso, muchas palabras, que hay que juntar, que aliviar, que las palabras están hiladas, pero tienes que asociarlas en función de las ideas que tengas. Para mí la poesía tiene que ver mucho con la filosofía, no con la realidad. Pero el camino del poeta y los filósofos son distintos, son distintos caminos. Los dos buscamos la verdad, pero el poeta a través de un contexto de belleza. Y el filósofo tiene que tener un sistema dialéctico, pero también busca la verdad, pero por otro camino. Entonces, cada poema es una idea. Lo que pasa es que la mayoría de los poemas parten de evidencia, de experiencia, pero en el caso de un grito mío, yo pertenezo a una corriente literaria, que es la poesía de la conciencia, como tú sabes, de la conciencia crítica. Como tú sabes, hay poesía de la experiencia, poesía de la diferencia, poesía de silencio, poeta de naturaleza, hay diferentes poéticas. En realidad el poeta se siente que está solo, pero después es un poco utópico porque no estamos solos. Hay muchos poetas, o algunos, que tienen nuestra fina ideológica. Yo, por ejemplo, he salido antologado en una antología que se llama Dissidente, que son 88 poetas de toda España. Y a mí me cabe el privilegio de estar ahí, ser uno de sus poetas elegidos. La silla vacía es el título del libro. Es un poema que está dedicado a mi hermana, y en el que yo, el poeta, hablo con mi madre, que está muerta, ausente, y también con el pasado. Madre, tu silla vacía, adenea, en el barcón celeste, contemplando la vida y las nubes, esperando a papá impaciente. Tu silla vacía, en gravedad angustia, mirando a la calle solitaria, como tu dios ausente y muerto, como tú, y leyendo que me empajan las ofertas de trabajo, en árabe. Y más actividades que se han vivido en Andújar este fin de semana han sido, entre otras, el pregón de exaltación a la Divina Pastora, a cargo de Ángel Fernández, que ya le adelantamos. La tradicional procesión tendrá lugar el lunes 6 de junio. También ha tenido lugar en el fin de semana la actividad Anda Ríos, organizada por la Asociación Ameco, en la que se ha analizado el río Jándula. Como adelanto de noticias, que van a tener lugar esta semana, podremos disfrutar del segundo espectáculo de la Ruta de los Patios este jueves 2 de junio, en la Plaza de España, con dúo de flauta y piano y ensemble de guitarras de Tokio. También el Teatro Principal acogerá el sábado 4 de junio, a las 10 y media de la mañana, el ya tradicional Encuentro Local de Mujeres, promovido por la Concejalía de Políticas Transversales, de Acción Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Andújar. En esta ocasión, la jornada estará protagonizada por el espectáculo El Laberinto de los Espejos, donde la provocación, el asombro y el humor jugarán un papel principal con el objetivo de promover la acción ciudadana y el replanteamiento de clichés sexistas, analizar las creencias relacionadas con las desigualdades de género, potenciar habilidades y fortalezas que ayuden a las mujeres a alcanzar sus objetivos e incorporar el feminismo y la igualdad como herramientas transformadoras de la sociedad. Además, será noticia esta semana deportivamente hablando el torneo de ajedrez que organiza Merca Andújar. Esta primera prueba clasificatoria de la cuarta edición del torneo se realizará el 4 de junio de 10 a 1 de la mañana en la Plaza de Abastos de Andújar. Le contaremos más detalles. Y en la agenda del día, a las 10 de la mañana, Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Unidas Podemos por Andújar, convoca una rueda de prensa para hacer valoración de la liquidación del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Andújar y también para presentar una moción en el próximo pleno en defensa de la enseñanza universitaria pública en Jaén. Más tarde, a las 11 y cuarto, la parlamentaria andaluza Ángeles Ferriz mantiene un encuentro con el AMPA del Conservatorio en la sede del PSOE. Tomaremos muy buena nota y se lo contamos. Gracias, que tengan un buen día. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información Profesionales al servicio de la información